Te conozco bien, no me puedo equivocar Conozco tus defectos y tu forma de pensar Conozco tu forma de amar Sé cuando estás molestia y cuando lloras de felicidad Conozco cada rincón, cada parte de tu cuerpo Y el interior de tu corazón Quiero casarme contigo Que hagas tu sueño realidad conmigo Quiero casarme contigo Que las estrellas se hagan testigos De este amor que no tiene final Que está firme como el viento cuando sopla sobre el mar Te conozco bien, no lo puedes negar Tú eres como el aire que necesito para respirar Solo dime que sí y vamos a soñar Escribamos una historia que nunca tendrá final Quiero casarme contigo Que hagas tu sueño realidad conmigo Quiero casarme contigo Que las estrellas se hagan testigos De este amor que no tiene final Que es tan firme como el viento cuando sopla sobre el mar Ay, José Luna Ay, José Luna Oye, igual con mi colta La estemos haciendo Con Denise Music Comandando Y Flor Dóñez Oye, tú sabes qué está pasando José Luna José Luna controlando Oh, 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 oh Quiero ser contigo hasta la eternidad Oh, 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 oh Que las estrellas se han testigos de esa forma de amar Oh, 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 oh Te quiero, te amo, te quiero y siempre te voy a cuidar Oh, 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 oh Tú eres el aire para respirar Oh, 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 oh En el mundo que no puedo separar Oh, 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 oh Yo soy con su luna Quiero casarme contigo Que hagas tu sueño realidad conmigo Quiero casarme contigo Que las estrellas se hagan testigos de este amor Que no tiene final Que es tan firme como el viento cuando sopla sobre el mar Salsa En la web